Aleluya, grande y fiel es Dios, mi alma le glorifico, Aleluya. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer, que todo sería su amor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Allá han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas, en la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no me has olvidado. Dime qué falta, solo un poco, para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no debía hacer. Más ahora entiendo, necesario de los rayos. Por nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Y tengo fuerza, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante. Ya no hay más duda, dejo el temor. Señor, vengo más. Aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. No conozco nadie más fiel que mi Señor. Que Dios te bendiga. Amén.